Tú apareciste en la soledad Y te mostré a mi mundo Donde soy Y solo estás Agarra mi mano y perdámonos en la noche Te siento Tus alas se llevan mi llanto negro La pena se extingue Agarra mi mano y perdámonos en la noche Te siento Tus alas se llevan mi llanto negro La pena no existe Pájaro triste Voló Ya no está Tú Me compartiste Tu amor Y sigue acá Agarra mi mano y perdámonos en la noche Te siento Tus alas se llevan mi llanto negro La pena se extingue Agarra mi mano y perdámonos en la noche Te siento Tus alas se llevan mi llanto negro La pena no existe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.